Este es diagonal, círculo, círculo de un lado, fíjense bien, con el cuadro de la pierna izquierda atrás y el cuello recto. El cuadro de la pierna izquierda está el cuadro de las piernas, el cuadro de las piernas que se ha construido el cuadro de la pierna derecha, los cuadros de la pierna derecha. El cuadro de la pierna izquierda está en la parte superior del cuadro de la pierna izquierda. Gracias por ver el video.